Escúchanos, estamos en línea a través de www.ondascañaris.com desde Murcia, España. Ya basta corazón, no llores, otra vez te ilusionaron. Otra vez te lastimaron, con sus promesas muy falsas. Cuando te vayas de mí, te darás cuenta que te haré mucha falta. Cuando te alejes de mí, lágrimas de sangre llorarán. Cuando te vayas, tú llorarás, arrepentida regresarás. Será muy tarde para volver, porque muy lejos me marcharé. Te quise tanto, amor mío, lo más sagrado a ti te entregué. En tus manos yo puse mi fe, y que tú guíes nuestro amor. Así ha sido mi destino, pero sé que algo bueno verá. Yo lucharé por ser feliz, nada ni nadie conmigo podrá. Sabes, al pudirme el dolor, mi mala racha terminará. Algún día ya llegará, un amor bueno que a mí me amará. Desde hechuga y récord, mi destino, con sentimiento. Ya basta el corazón no llores, otra vez te ilusionaron. Otra vez te lastimaron, con sus promesas muy falsas. Cuando te vayas de mí, te darás cuenta que te haré mucha falta. Cuando te alejes de mí, lágrimas de sangre llorarás. Cuando te vayas, tú llorarás, arrepentida regresarás. Será muy tarde para volver, porque muy lejos me marcharé. Te quise tanto, amor mío, lo más sagrado a ti te entregué. En tus manos yo puse mi fe, y que tú guíes nuestro amor. Así ha sido mi destino, pero sé que algo bueno verá. Yo lucharé por ser feliz, yo lucharé por ser feliz, nada ni nadie conmigo podrá. Sabes, acudirme el dolor, mi mala racha terminará. Algún día ya llegará, un amor bueno que a mí me amará. Así ha sido mi destino, pero sé que algo bueno vendrá. Algún día ya llegará. Un amor bueno que a mí me amará. Adiós y para siempre te digo, se acabó esta locura de amarte. Me voy con el corazón vacío, y mi ego de hombre destrozado. Al saber que distante, por siempre te está mi amada. Camino en solo sintiendo en la vida, alegrías, tristeza y llanto. Voy conteniendo el desamor, y la forma en que se apartan nuestras vidas. No habrá mujer que cures de heridas, solo tú, solo tú, amada mía. Sé todo amor, palidez, sin mi fe. Como rosa que ya sé, de tu vida, en su rosa, lejos de ti. Voy rodando, cual piedra en la ría, arrastrando un desdén. Que yo te cause un día, por querer alcanzar, esa paz, que al hacerte el amor, contigo, yo sentía. El sentimiento de una poesía, hecha canción, con sentimiento, Giovanni. Dime qué voy a hacer, si tú no estás, ya nada es igual, nada me importa ya. Si tú no estás aquí, dentro de mi corazón, de nada vale esperar, de nada vale luchar. Dime a dónde irás, si tú te olvidarás. De mi pecho herido, dime si tú volverás, y yo cumplir con mis promesas, de amarte tanto. Te amé una vez, y te volveré a amar, dame una oportunidad, para que tu corazón vuelva a creer en la felicidad. Dime a dónde irás, dame una oportunidad, para que tu corazón vuelva a creer en la felicidad. Dime qué será de ti, si ya no estoy, será que me buscarás, o de mí te olvidarás. Dime qué pasará con las promesas, que un día entre tú y yo, juramos amarnos tanto. Dime si tú volverás, y yo cumplir con mis promesas, de amarte tanto. Te amé una vez, y te volveré a amar, dame una oportunidad, para que tu corazón vuelva a creer. En la felicidad, te amé una vez, y te volveré a amar, dame una oportunidad, para que tu corazón vuelva a creer. En la felicidad.